Hola, Dios te bendiga, Corbache Hernández te saluda y tengo una gran invitación que hacer. Las noches del reino llegan a República Dominicana. Así es, este día 5 de agosto del 2023 estaremos en el anfiteatro del Parque Mirador del Este, Santo Domingo Este, República Dominicana, con este movimiento del reino de Dios. Y hemos escuchado al Padre decir estas palabras concerniente a la República Dominicana. Tu tiempo de restauración ha llegado. Así que hago una invitación masiva desde los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, la iglesia en general, nuestros funcionarios del gobierno de la República Dominicana, el pueblo a nivel nacional. Te estoy invitando a darte cita este 5 de agosto en el anfiteatro del Parque Mirador del Este en República Dominicana. Será un mover de reino y gloria sin precedentes como nunca antes, pues es el tiempo de restauración. No restauración de hombres, sino una que viene directamente de parte de Dios. Esa noche tendremos una proclamación profética sobre toda la nación. Hablaremos al sistema eclesiástico, el sistema de gobierno, el sistema cívico de nuestra nación, República Dominicana, y tú tienes que ser parte de esto. Así que te espero día 5 de agosto 2023 a las 6 de la tarde en el anfiteatro del Parque Mirador del Este, Santo Domingo, República Dominicano. El tiempo de tu restauración ha llegado. Dios te bendiga.